Bienvenidos a este tutorial de cómo armar tu asador clásico de spa de churrasquero. Para comenzar, asegúrate de tener las siguientes herramientas a mano, dos llaves o dados de 7, 16 y unas pinzas. Recuerda, este proceso requiere cuidado y se recomienda hacerlo entre dos personas para mayor seguridad. Primero, arma la pieza C, que es el pie largo, con la pieza A, la caja del asador. Luego, toma la pieza F, el soporte corto, y colócalo en su lugar correspondiente. Ahora, ensambla la pieza D, el pie corto para las ruedas, fijando los pies en su posición. Repite el proceso para el otro soporte corto y luego monta el soporte largo en los travesaños derecho e izquierdo, usando la pieza E. Inserta el eje para ruedas en la pieza H y las ruedas en la pieza G. Asegúrate de doblar el pin con las pinzas. Ahora, fija las mesas laterales en su lugar, utilizando las piezas B. Antes de continuar, asegúrate de que el asador esté en un piso plano. Una vez que esté bien nivelado, aprieta todos los tornillos para garantizar la estabilidad del asador. Finalmente, instala la manija en la tapa del asador usando la pieza I. Y coloque labrelatas en su posición usando la pieza J. Tu asador clásico está listo. Es perfecto para asar de manera tradicional o con las espadas de churrasquero. Puedes usarlo tanto con el cable de 110 volts en casa o patio, o con el cable adaptador de 12 volts. Para más detalles y soporte, visita nuestro sitio web spadechurrasquero.com. Gracias por elegir Spa de Churrasquero.